Una foto en la mesa, tres o cuatro monedas Un reloj que no suena, que despierta pereza Flote a noche un derroche y sigue sin final, no hay final de pasiones No hay pasiones con cuerpos que tiran pa' atrás, solo hay desilusiones Y me dejo llevar en un sueño y si duermo vuelvo a despertar Entre celos, una celosa un mundo que me hace temblar ¡Sí! En mi cuerpo un veneno, en mi mente un infierno Ya he tirado la toalla, chorreando de gracia Flote a noche el reproche de un triste final, si hay final de canciones Hay canciones que cuentan que pude matar, matarme a colocones Y me dejo llevar en un sueño y si duermo vuelvo a despertar Entre celos, una celosa un mundo que me hace temblar Que no hay salida, ahora en mi vida Si una noche se come a tres días y no termina la pesadilla Se me escapan las riendas y muerden dos mil manías ¡Qué tontería! Si lo pienso me muero y si muero no volvería a oler tu brisa Que respira tu cuerpo esta noche ¡Ay! 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 Y me dejo llevar en un sueño y si duermo vuelvo a despertar entre celos Un acero es un mundo que me hace temblar Que no hay salida, ahora me verás Si una noche se come a tres días y no termina la pesadilla Se me escapan las riendas y muerden dos mil manías ¡Qué tontería! Si lo pienso me muero y si muero no volvería a oler tu brisa ¿Quién respire tu cuerpo esta noche? Que no hay salida, ahora me verás Si una noche se come a tres días y no termina la pesadilla ¿Quién respire tu cuerpo esta noche? Si lo mataría ¿Quién respire tu cuerpo esta noche? Gracias por ver el video.